Amigos, estamos aquí en Frecuencia Latin MX Radio y estamos nada más y nada menos que con Aurelio, Grupo Hasel, que acaba de bajarse del escenario porque ya estuvo tocando con toda la banda. Aurelio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, porque aquí mira bien, ya sabes, rock and roll, con toda la banda y feliz. Feliz por un buen rato de rock and roll con los días. ¿Y qué tal? ¿Cómo viste esta tocada del 2016 aquí en el Rodeo Texcoco? Vaya, yo creo que pinta algo muy chingón para el rock nacional. Yo creo que la gente está respondiendo, las bandas están respondiendo. Vaya, es un buen año para el rock, chido. Vemos que bajaste con mucha emoción, vienes todavía así como que alterado al 100, de que te gusta ver a la banda bien prendida con tus canciones. Vaya, tú sabes que Hasel es de las bandas que más gustan en estos tiempos y pues para mí me nutre para seguir trabajando, para seguir dando hacia ellos. Sabemos que ahorita tienes otro compromiso allá por San Juanico, ¿qué lo nos parece? Sí, voy para San Juanico, voy, voy para Escapuzalco y voy, voy para Molino y bueno, gracias. Está getreado el día. Gracias a Dios, gracias. Qué bueno, ¿y qué nos tienes ahorita para este 2016, Hasel? Ya tenemos listo el disco nuevo, ya está listo. Vamos sobre portada, título y vamos a retarlo, que sea lo que Dios diga. Órale, pues los mejores de la suerte, Frecuencia Latina MX Radio, el programa La Rocola, Rock and Roll y Memo a través del tiempo. Ahora sí que te deseamos la mejor de las suertes y pues gracias por esta pequeña entrevista, no te quitamos mucho tiempo para que puedas tú seguir tu camino y esperándote deseándote todo lo mejor. Gracias a ustedes por el apoyo y qué bueno, qué buen pedo que no vayas gente desde hace tiempo para darle auge a este movimiento porque estamos muy cuidados, gracias. Ahí está, es Abrelio Haciel, hoy aquí en el Rodeo Texcoco para toda la banda, Rock a través del tiempo, La Rocola, Rock and Roll, Frecuencia Latina MX Radio. ¡Gracias!